Fanáticos de los superhéroes y de la cultura pop sean bienvenidos a un nuevo resumen semanal de noticias y comenzamos inmediatamente y sin perder tiempo con las informaciones del día lunes La directora Abba Duvernay le consultaron a través de Twitter como va el avance de la película de los nuevos dioses Recordemos que esta directora se anunció como la directora, valga la redundancia, de este proyecto cinematográfico en conjunto de Warner y DC Comics Ahí la directora respondió que todo va avanzando muy bien y también lo consultaron acerca de que como llegó a obtener ese puesto y ella también respondió acerca de eso diciendo que se acercó a los directivos correspondientes y le dijo que quería hacer una película de los nuevos dioses Tara Strong, actriz encargada de dar voz al personaje de Raven dentro de la serie de los Teen Titans Go ha señalado que si la película protagonizada por este grupo de héroes, estamos hablando de la cinta animada Teen Titans Go resulta ser un éxito, tal vez veamos el regreso de otra mítica serie protagonizada por este grupo Estamos hablando de la serie de Teen Titans, predecesora de Teen Titans Go Una serie que tuvo bastante éxito dentro de los fanáticos de los superhéroes y que ayudó también a cimentar a estos personajes como grandes héroes dentro de la pantalla y también grandes héroes juveniles de DC Comics Así que si Teen Titans Go to the Movie es un éxito, según las palabras de Tara Strong podríamos tener el regreso de esta serie El director de Guardianes de la Galaxia, Guardianes de la Galaxia Vol. 2 y la próxima Guardianes de la Galaxia Vol. 3 ha hablado acerca de esta próxima entrega, la tercera de la saga señalando que esta va a ser un poco más compleja que las anteriores Hace unos días atrás, el actor Chris Pratt señalaba que están próximos a comenzar las grabaciones de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 para ver esta película durante el próximo año Estrenarse durante el próximo año Le han consultado al director que tan compleja va a ser esta película y él dijo que va a ser más compleja que las anteriores y que el tiempo de rodaje más o menos va a ser alrededor de unos 5 meses También hay que recalcar que hace unos pocos días el director señalaba que está revisando el guión Eso significa que ya no tiene terminado el guión pero lo está revisando porque algunos personajes que estaban incorporados en la película de Guardianes de la Galaxia fueron eliminados ¿Cuáles serán esos? No sabemos pero si el director dijo que va a ser más compleja eso significa que los personajes que van a quedar van a tener una gran trama que desarrollar Ralph Rompe Internet ha sacado un nuevo trailer Este personaje lo conocimos en su primera película llamada Ralph el Demoledor y era un videojuego de arcade que exploraba el mundo de los arcades y veíamos que si se quedaba en un juego que no le correspondía iba a causar un gran caos Bueno, ahora Ralph recorre no solamente los arcades que ya vimos en la primera cinta sino que ahora se adentra al mundo del internet con su compañera y princesa Penelope que, dato curioso, conoce a todas las princesas Disney en este nuevo trailer y este día martes las noticias comenzaron con temas relacionados con Avengers 4 y es que al comienzo del día aparecieron dos imágenes que son posiblemente artes conceptuales de la cuarta cinta vengadora en una de ellas vemos a Thanos con una renovada o estilizada armadura junto con el clásico guantelete del infinito y también con una espada doble ojo que esta imagen de Thanos ya se había visto previamente en artes promocionales de Avengers Infinity War pero claro, nunca lo llegamos a ver con la espada en la película quizás sí pueda aparecer con dicha espada en Avengers 4 pero como dijimos, solamente en esos momentos fueron unas artes promocionales que no se dieron como tal quizás en esta cuarta cinta pase lo mismo y la otra imagen que llamó más la atención fue la formación de los vengadores que veríamos supuestamente en Avengers 4 como insistimos, estas son imágenes filtradas que aún no se sabe exactamente la procedencia y quedan mucho para pensar y también para analizar en todo caso, si uno mira minuciosamente este arte promocional se parece mucho a los mostrados previamente de Avengers Infinity War así que por lo menos queda la duda de que sí puede llegar a ser oficial Noan Havuley, el productor ejecutivo de series como Legión ha señalado que ya tiene casi terminado el guión de la cinta de Doom así es, en una entrevista a Vulture el productor ejecutivo ha señalado que ya casi está finalizado el guión que cuenta con el beneplácito de 20th Century Fox recordemos que aún como no se ha oficializado la fusión entre Disney y Fox Fox sigue teniendo los derechos de los X-Men y los 4 Fantásticos y por ende aún está en desarrollo esta cinta también ha señalado que le falta muy poco para poder terminarla pero ya está casi en todo caso, esta película no es algo que veremos pronto ya que este productor ejecutivo aún tiene que terminar una producción que recién finalizará al terminar este año el próximo director de X-Force, Drew Gorda ha aclarado que la próxima película de los mutantes que como ya dijimos es X-Force se va a centrar en los 3 personajes principales de Deadpool 2 estamos hablando de el propio Deadpool Cable y Domino la historia se va a centrar en ellos no aclaró eso sí en cuanto a los personajes que acompañarán a este trío de héroes o antihéroes como quieran llamarlo pero sí aseguro que la historia girará en torno a ellos el director de Aquaman, James Wan, se ha mostrado muy cauteloso a la hora de hablar de un primer avance de esta cinta del Rey de Atlantis de DC Comics pero a pesar de ello, hace muy poco en su Twitter declaró de que sí estaríamos muy pronto a ver un teaser trailer de Aquaman recordemos también que próximamente durante el mes de julio se desarrolla la San Diego Comic Con así que es de esperar o es muy probable que en dicha convención veamos algún primer avance de Aquaman dado también las declaraciones que dio como dije el director James Wan a través de su cuenta de Twitter también este día martes tenemos información acerca de los cómics y es que en este caso el cómics de Weapon X ha revelado poco a poco los integrantes de su nuevo equipo hace un par de semanas declarábamos que Dientes de Sable sería el líder y obviamente integrante de este equipo el resto de los integrantes estaba en negro así que no se sabía que podría llegar a ser y hoy martes se ha revelado un nuevo personaje y es Domino Domino se une a las filas de Weapon X esta nueva agrupación se va a estrenar o bien digo se va a debutar en el próximo Weapon X número 22 hace unos meses se confirmaba la alineación de los Pythons tras los eventos de No Justice que se están desarrollando en DC Comics tenemos como líder a Nightwing también tenemos a Steel Chico Bestia Donna Troy también tenemos a Miss Martian o Chica Marciala y también a Raven esta última estrena un nuevo look dentro de las portadas alternativas aún no tenemos más detalles pero en la imagen que pueden ver ya tenemos el look que tendrán más o menos los jóvenes héroes dentro de su nuevo cómics o este relazamiento de Titans cuando se anunció en Marvel Comics Hunt of Wolverine todos pensaban que tras esta miniserie vendría la serie regular del mutante más famoso de Marvel pues estábamos muy equivocados ya que tras esta miniserie vendrá otra miniserie que se va a llamar El Regreso de Wolverine el cual tendrá el mismo equipo creativo que estuvo detrás de la muerte de Wolverine así que muy atentos al retorno de este mutante con garras de adamantium y no llegan rumores acerca de la película de Green Lantern Corps los primeros de ellos señalan que ya tendrían un director para hacerse cargo de este proyecto aún así no han revelado el nombre la otra información que también proviene de dicha cinta es que ya tendrían a los protagonistas claro nosotros hace un par de meses atrás, hace varios meses ya teníamos conocimiento de que Hal Jordan y Jordan Stewart serían los protagonistas de Green Lantern Corps haciendo una especie de arma mortal espacial pues bien, estos nuevos rumores señalan un gran cambio dentro de la historia o de lo que se quiere contar en Green Lantern Corps ya que los protagonistas serían los personajes de Jessica Cruz y Simon Bass esto en parte para dar inclusión dentro de los cómics y mostrar estos nuevos personajes que están siendo muy populares en las viñetas recordemos que Jessica Cruz es latinoamericana mientras que Simon Bass tiene raíces musulmanes bueno, la película más que centrarse en esta pareja se va a centrar en Jessica Cruz y Simon Bass sería un personaje acompañante y su misión sería rescatar a Hal Jordan luego de que perdiera su anillo en una misión en el espacio y este día martes ha sido un día de muchos trailers y avances de películas y el primero de ellos que tuvimos fue The Lego Movie 2 donde tenemos un primer avance de esta película que va a ser protagonizada por los mismos personajes que tuvimos en la primera parte eso sí, ahora tendrán que enfrentarse a un nuevo personaje muy misterioso y que da la impresión de que viene del espacio exterior la película de Lego Movie 2 se estrena el próximo año y la saga de Transformers se expande y se sigue expandiendo mucho más en el cine ya que tuvimos la presentación del teaser trailer de la película de Mumblebee así es, este spin-off va a estar centrado en el personaje el cual lleva el nombre de la película estamos hablando de Mumblebee esto serviría como una precuela a lo que hemos visto dentro de la saga de los Transformers y Peter Jackson nos presenta el primer teaser trailer de su próxima película llamada Máquinas Mortales la adaptación al cine de la saga literaria creada por Philip Ripp cuyo guión ha sido escrito por Peter Jackson en el que se muestran ciudades sobre robots gigantes como dijimos este día martes se nos ha presentado el primer teaser trailer de dicha película la cual se va a estrenar el 14 de diciembre de este año y al parecer esta semana es una semana que vamos a estar lleno de trailers porque este día miércoles ha salido un nuevo avance de la película Spider-Man Into the Spider Bears aquí el protagonista es Miles Morales este personaje que lo conocimos de la serie Ultimate en los cómics en Marvel es el protagonista de esta nueva película lo interesante es que él está aprendiendo todo lo que tiene que ver con el mundo de los superhéroes como ser un héroe propiamente tal y su mentor va a ser ni nada más ni nada menos que Peter Parker que también tiene una gran presencia dentro de este trailer y otra gran sorpresa que tuvimos en este avance es la presencia de Spider-Man así que esta película se ve bastante interesante y se entrena en diciembre de este año y si de sorpresas se trata tenemos otra bastante interesante ya que se viene una película del Joker sí, ya habíamos escuchado anteriormente acerca de una película del Joker que va a ser producida por Martin Scorsese pero esta película, bien digo, no tiene nada que ver con aquella sino que es una película que está dentro del contexto del universo extendido de DC Comics en el cine y que va a ser protagonizada por Jared Leto tal como escuchan el mismo Joker que nosotros vimos en la Liga de la Justicia perdón, no en la Liga de la Justicia sino que en el Escuadrón Suicida ahí sí, que vemos en el Escuadrón Suicida va a tener su película propia por el momento no hay más detalles acerca de eso solamente que estaría desarrollándose esta película y las fuentes fueron bastante confiables así que este rumor pasó a ser casi una noticia obviamente las fuentes oficiales aún no lo han confirmado pero como dijimos las fuentes de cual salió esta información son bastante confiables y el pasado mes salió una información o mejor dicho más que información un rumor de que Peter Jackson estaría trabajando en una película de DC Comics y no solamente eso sino que también en la próxima serie del Señor de los Anillos que va a tener como protagonista a Aragorn bueno, el propio director Peter Jackson ha salido al paso para desmentir todas estas informaciones él ha sido muy claro al señalar que no está involucrado en la serie del Señor de los Anillos y mucho menos con algún proyecto de DC Comics señalando además que él nunca ha leído un cómics no es fanático de este género así que está lejos de poder involucrarse en este mundo de los superhéroes Diane Nelson, presidenta de DC Entertainment abandona Warner Bros esto viene por parte de una reestructuración que está haciendo el propio estudio no solamente con DC Comics sino que una reestructuración interna en general y uno que, bueno, uno que nos interesa a nosotros es la presidenta de DC Entertainment que se retira de su puesto luego de haber estado mucho tiempo en él y haber lanzado las dos últimas cintas de DC Comics Christian Nelson también dijo que su retiro eran por motivos personales y una nueva descripción de personaje de la serie Titans podría involucrar al personaje de Superboy voy a leerles la descripción para que lo tengan mucho más claro un hombre caucásico de unos 20 años con cabello oscuro que es poderoso y despiadado tanto que recientemente ha desencadenado el caos en las personas que lo han mantenido prisionero en un misterioso laboratorio cuando encontremos a David habrá escapado recientemente de este laboratorio claramente David es un nombre ficticio para ocultar la verdadera identidad del personaje y si analizamos bien la descripción se parece mucho al Superboy más al Superboy de la serie John Justice entonces eso nos hace pensar de que efectivamente podríamos llegar a ver a este personaje dentro de la serie de Titans serie que se va a estrenar en el servicio de streaming de DC Comics titulado DC Universe y también salen anuncios de series por parte de Netflix y es que aún no ha pasado un mes desde que se estrenó la segunda temporada de 15 Reasons Why y ya se ha anunciado la tercera temporada así es, como dije no ha pasado ni siquiera un mes y ya con una ficha nos adelantan de que el próximo año tendremos la tercera temporada de esta serie eso sí, no revelan fechas y no nos revelan cantidad de capítulos pero los fanáticos de esta serie ya pueden estar contentos porque se viene una tercera temporada y el capítulo final del videojuego The Walking Dead desarrollado por Taitel Games va a salir en agosto así es, tal como escuchan se ha hecho el anuncio oficial el día de hoy el 14 de agosto en Estados Unidos va a estar disponible este capítulo final que va a salir para las plataformas de PC Playstation 4 y Xbox One y este día jueves comenzamos con palabras del director de la cinta de Shazam David F. Sandberg y el director ha señalado que lo que quiere hacer con la película es hacer una película más clásica acerca de los superhéroes ambientándose obviamente en lo que nosotros ya conocemos valga la redundancia en lo clásico acerca de los héroes que hemos visto en la pantalla grande a lo largo de los años y Marvel en los comics nos tiene una sorpresa ya que los guardianes de la galaxia como los conocemos propiamente tal van a desaparecer esto viene de la mano de las consecuencias que están pasando en el evento que se está desarrollando actualmente en Marvel Comics que es Infinity Countdown específicamente el número 4 donde los guardianes de la galaxia se dividen por la posesión de la gema del poder esto da paso a unos nuevos personajes que ocupen su lugar como guardianes del universo o más que del universo de la galaxia y es aquí donde aparece un nuevo grupo que se va a llamar los Asgardianos de la galaxia así es los Asgardianos de la galaxia en un comienzo no teníamos muchos detalles pero por lo menos durante el día salió una segunda imagen donde vemos si bien digo la formación que va a tener este equipo que al parecer va a ser liderado por Angela y también la fecha cuando se va a publicar que va a ser en septiembre de este año y tenemos confirmación del estreno de la serie de Iron Fist en su segunda temporada desde Netflix han señalado que esta serie va a llegar este año a la plataforma de streaming eso si no especificaron el mes ni la cantidad de capítulos que tendrá la serie pero para los fanáticos de Marvel y que tienen la plataforma de Netflix y que disfrutan mucho con esa serie van a tener de regreso a Iron Fist en la pantalla chica y en el servicio de streaming pero eso no es lo único ya que también tenemos información acerca de los defensores Jeff Lovas presidente de Marvel Televisión ha declarado que lamentablemente para los fanáticos esta noticia les va a doler mucho no hay dentro de planes próximos una segunda temporada de los defensores a pesar de que Jeff Lovas admitió bien digo que a los fanáticos les gustó mucho la serie de los defensores pero no hay planes para realizar una segunda temporada por lo menos en el corto plazo aún así no ha descartado la posibilidad si es que se llegan a mover los hilos y seguramente alinean los planetas para realizar una segunda temporada y esta semana ha sido una semana de trailer ya que hace unos días atrás teníamos el primer póster oficial de cómo entrenar a tu dragón 3 y este día jueves tenemos el primer teaser trailer de dicha película donde vemos a Chimuelo enamorándose también se van a revelar muchos secretos acerca del origen de los dragones y también como si fuera poco viene un enemigo que quiere cazar a los dragones y específicamente al furia nocturna que es nuestro amigo protagonista Chimuelo y este día jueves se ha confirmado que la serie Clock and Tiger o también conocida en español como Capa y Puñal efectivamente pertenece al universo cinematográfico de Marvel esto era ya casi algo concretado algo que ya se sabía por parte de los fanáticos aún así el propio Chimuelo ha salido a confirmar dicha información diciendo que desde la propia Marvel le dejaron usar una cantidad increíble de easter egg dentro de la serie así que los fanáticos de la referencia y descubrir todos estos secretos y huevos de pascua van a estar muy contentos con la serie de Clock and Tiger Steven Denai showrunner de la serie de Dark Devil ha confirmado que tiene un planteamiento en el caso de que se llegue a producir una serie de Moon Knight los fanáticos constantemente le están preguntando acerca de este personaje y las posibilidades que hay de que llegue a la plataforma de Netflix obviamente relacionado con alguna de las series de Marvel y muchas veces también le han preguntado si existe la posibilidad de verlo dentro de la serie de Dark Devil él lamentablemente no ha confirmado si está desarrollando algo o no pero si ha dicho que en el caso de ocurrir ya tiene un planteamiento para la serie de Moon Knight que tiene que ver obviamente con los desórdenes de personalidad y supuestos poderes que obtiene este personaje si efectivamente son reales o no y como lo afectan así que por lo menos él ya tiene una idea en el caso de que se llegue a producir una serie de Moon Knight y este día bien nos comenzamos con buenas noticias para los fanáticos del cómics especialmente de la línea vértigo de DC Comics ya que el nuevo editor en jefe Mark Doyle ha señalado este día viernes que la serie vértigo se relanzará y respetará o mejor dicho volverá a los orígenes y como lo va a hacer con el estreno de 7 nuevas series las cuales se van a publicar ya en el último trimestre de este año así que los fanáticos de la serie vértigo pueden ver a continuación las series que se van a publicar así que atentos se viene un relanzamiento de la línea vértigo y en una sesión de preguntas y respuestas en Ready el vicepresidente ejecutivo de Marvel Televisión Jeff Love ha confirmado o mejor dicho ha respondido una pregunta que todos los fanáticos se hacen ¿repercutirán los eventos de Avengers Infinity War en las series que se están llevando actualmente? bueno Jeff Love fue bastante claro y dijo que no porque las series que está llevando a cabo actualmente se están desarrollando antes de los eventos de Avengers Infinity War así que cronológicamente por lo menos ya podemos ubicar muchas de las series que se están viendo y que están viendo los fanáticos y Greg Berlanti productor ejecutivo muy exitoso que está llevando a cabo las series que se están emitiendo de DC Comics en la cadena CW ha renovado contrato con DC Comics de los dos años que le quedaban le han sumado cuatro más así que tiene un contrato vigente no solamente con la cadena CW sino que específicamente con DC Comics de aquí al 2024 para seguir desarrollando series de televisión recordemos que no solamente está desarrollando las series que se transmiten por la cadena CW que son Flash Arrow Leyendas del Mañana Super Gear y varias más sino que también está a cargo o su productora está a cargo de la serie Titans que muy pronto se va a permitir por el servicio de streaming de DC Comics y ya sabemos la duración que va a tener la serie de Big Hero 6 recordemos que esta serie es una secuela directa de la película del mismo nombre la serie tendrá un total de 13 capítulos que se van a emitir desde junio hasta septiembre de este año pero no solamente eso ya que esta serie de televisión no solamente se va a transmitir por la cadena Disney XD sino que también va a poder ser disfrutada por la aplicación Disney Now Jamie Lee Curtis vuelve a enfrentar a su hermano psicópata Michael Myers en un nuevo trailer de la película de Halloween recordemos que esta saga está siendo relanzada en el cine con los protagonistas de la entrega original y a su vez esta película viene a ser una secuela directa de lo que vimos de la primera película de Halloween esta nueva película se estrena el próximo 26 de octubre y este día sábado comenzamos con declaraciones de Benedict Cumberbatch actor que interpreta a Doctor Strange a pesar de que no está confirmada la segunda parte o la secuela de la película de Doctor Strange si es casi un hecho que va a ocurrir y a pesar de que no esté confirmada el mismo actor ha dado declaraciones al respecto diciendo que si Kevin Feicher lo quiere de vuelta como el Doctor Extraño el Doctor Extraño bueno en España le dicen Doctor Extraño Doctor Strange si le piden regresar como Doctor Strange el fascinado lo haría porque le gustaría seguir interpretando al personaje y seguimos sacando información respecto a la sesión de preguntas y respuestas en Reddit que tuvo el vicepresidente de Marvel Televisión Jeff Love y es que en esta oportunidad tenemos la información de que se vendría a confirmar una teoría que están hablando los fanáticos esta teoría es simple que en Agentes de Chill estarían preparando el camino para la introducción del personaje de Doctor Doom esto porque hay varios personajes dentro de la serie que dicen que aman desastre que aman el desastre y el desastre en inglés también se pronuncia como Doom o sea que aman a Doom le hicieron esa consulta a Jeff Love respecto si efectivamente es una introducción para el personaje de Doctor Doom y el dijo que no estaba tan loco a aquella persona que estaba haciendo esta pregunta respecto a la introducción de Doctor Doom y eso sorprendió a todos a todos los fanáticos y dando más a la especulación de que posiblemente Doctor Doom sea introducido dentro de Agentes de Chill la serie de televisión eso dio a entender obviamente no lo confirmó pero dijo que no estaba tan loca la teoría de él y tenemos nuevas imágenes desde el set de rodaje de la serie de Titans y es que en esta oportunidad algunos fanáticos de la serie se han acercado al set de grabación bueno no al set precisamente sino que a las grabaciones que se están realizando en exteriores para ver más en detalle lo que está ocurriendo con las grabaciones de la serie de Titan y por la sorpresa de muchos vimos la batiseñal dentro del set de grabación como pueden ver en las imágenes la batiseñal está presente eso significa que veremos a Batman dentro de la serie de Titans no está del todo cerrada esa posibilidad pero tampoco se ha confirmado que Batman pueda llegar a aparecer en esta serie de televisión bien digo pero si la mitología que rodea a Batman va a influenciar mucho a esta serie recordemos que el líder es Dick Grayson de los personajes de Titan también digo así que hay que estar muy atentos con lo que pase en dicha serie y como recordarán hace un par de semanas atrás hablábamos de un misterioso evento dentro de Marvel Comics titulado Spider Gettle bueno ahora se han revelado más detalles acerca de un póster que ha salido donde vemos a Spider-Man pero no viene solo porque viene con muchos más Spider-Man y Spider-Woman eso quiere decir y no está a entender que este evento sería una continuación directa del evento que disfrutamos hace un par de años atrás titulado Spider-Verse o Spider-Verso así que hay que estar muy atentos a este evento que llegará dentro de los próximos meses a Marvel Comics y este sábado tuvimos el inicio de la E3 con la conferencia de Electronic Arts donde podemos destacar nuevos material acerca de Battlefield 5 donde dicen que no van a cometer los mismos errores del pasado y van a incorporar también el sistema Battle Royale también tenemos información de FIFA 19 que este juego que sigue la saga obviamente de todo este el tema futbolero más ahora que se viene el Mundial de Fútbol el Mundial de Fútbol bien digo también tuvimos información de Star Wars Battlefront 2 donde tenemos dos nuevos personajes a Obi-Wan Kenobi y al General Grimus y también van a aprovechar el pase de temporada de la película de Solo o que aquí en Latinoamérica se tituló Han Solo también lo más esperado de la conferencia se reveló que es el videojuego de Atem o Atem o Atem bueno como se pronuncia donde vemos las distintas clases que se pueden disfrutar y que van a y que vamos a poder manejar en dicho videojuego además el tema de la personalización que va a ser muy amplio dentro de este videojuego algo así como Destiny pero mucho más mejorado no solamente en apariencia me refiero sino que el juego en sí es todo lo que esperábamos de Destiny pero mejor y partimos este día domingo con un trailer que acaso no le había dicho que esta semana era de trailers pues partimos con el segundo trailer de Depredador o Predador como quieran llamarlo aquí hace mucho más sentido la sinopsis que teníamos hace un tiempo atrás que hablaba acerca de depredadores mejorados para ser obviamente mejores cazadores a la hora de atrapar su presa era mejorado genéticamente gracias a elementos que obtenían de aquellas presas que cazaban pues bien aquí no solamente se presenta el depredador original que nosotros conocemos de hace muchas décadas atrás sino que se presenta un depredador completamente nuevo y al parecer son rivales esa es la duda que nos deja el nuevo trailer de Depredador y continuamos este día domingo con declaraciones de Samuel L. Jackson ya en la premiere o en la presentación de la película de los increíbles 2 le hicieron una pregunta referente a cómo compara la familia de la película de los increíbles con la familia del universo cinematográfico de Marvel y era haciendo un poco de chiste decía que como era posible que si eran familia no lo habían llamado para estar en Avengers Infinity War también dio declaraciones respecto a que por qué funciona el universo cinematográfico de Marvel comparado con otros universos cinematográficos no solamente de superhéroes sino que de otro estilo y él dijo básicamente que los elementos que hay puestos en pantalla se complementan muy bien entre sí y también de alguna u otra medida todos quienes ven las películas del universo cinematográfico de Marvel se pueden sentir identificados con algún elemento que están viendo ahí en pantalla pero si de declaraciones se trata este día domingo tuvimos declaraciones de Kevin Feige bastante extensas por lo demás así que vamos viendo punto por punto pues partimos con declaraciones sobre Black Panther y como esta película él considera que cambió el paradigma dentro no solamente del universo cinematográfico de Marvel sino que del cine en general al señalar que películas protagonizadas por afroamericanos sí pueden llegar a ser exitosas y es así como lo comprobó el éxito valga la redundancia según las palabras que obtuvo Black Panther también Kevin Feige habló sobre el trato que actualmente está en conversaciones de Disney y Fox y cómo existe la posibilidad de que los X-Men y los Cuatro Fantásticos puedan regresar a Marvel Studios y poder ser ocupados estos personajes en el universo cinematográfico de Marvel pues bien Kevin Feige ha declarado que no ha tenido la oportunidad de hablar con las personas encargadas si efectivamente estos personajes van a ser poder ocupados en el universo cinematográfico de Marvel porque como aún no acaba el trato no hay una respuesta concreta de que sí se pueden ocupar o no no se pueden ocupar así que aún está a la espera a qué pasa con esos tratos y poder ver efectivamente si las cabezas de Disney que son dueñas de Marvel Studios y a su vez Kevin Feige trabaja para Marvel Studios le dan el visto bueno para trabajar con estos personajes o no también se habló de la posibilidad de incluir a Miss Marvel en el universo cinematográfico de Marvel estamos hablando de la actual Miss Marvel Kamala Khan ya porque Carol Danvers que también fue Miss Marvel en algún momento actualmente en el universo cinematográfico de Marvel va a interpretar a Capitana Marvel bueno en este sentido Kevin Feige declaró que primero quieren presentar a Capitana Marvel como corresponde ya con su propia película y todo para que se pueda desarrollar el personaje y una vez ya esté muy bien desarrollado eso van a presentar a Miss Marvel ahora no aclaró si va a ser en televisión o en cine pero todo indica que en un futuro podríamos llegar a ver una película de Kamala Khan Miss Marvel y lo más interesante que yo creo que en mi face fueron sus palabras acerca de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel donde dijo que vamos a poder ver a dos personajes que nos gustan pero con otras encarnaciones esto lo podemos interpretar a que podríamos tener un nuevo Capitán América tal vez o un nuevo top no se sabe o quizás a un nuevo Iron Man bueno esas son las palabras que héroes conocidos podrían llegar a ser interpretados por otros actores bueno amigos y ese fue el resumen semanal de noticias espero que les haya gustado ya saben comentar acerca de si les gustó alguna noticia si no les gustó alguna noticia esperaban algo que se sorprendieron de la noticia todo lo pueden dejar aquí abajo en la caja de los comentarios no olviden darles muchos 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 likes ya que eso ayuda mucho a este canal y sobre todo al video y si no les gustó bueno también un dislike es bienvenido que no hay problema todos aquellos que son nuevos y están pillando este canal pueden encontrar más videos así de resumen de noticias también hablamos de películas relacionadas con superhéroes específicamente Marvel y DC reseñas de cómics gameplay en vivo y mucho más así que si quieren verlo suscríbanse a mi canal de todo un poco en cómics para ver más videos así no olviden también activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo por mi parte me despido soy Jopek y nos encontramos en un nuevo resumen semanal de noticias ¡Gracias!